José José y la historia de su hijo negado en Colombia La historia de Brian Álvarez Rojas, quien hoy se hace llamar Manuel José, parece de película. En 2012, en medio de un reality, confesó ante todos los colombianos que su madre, una fanática de José José, en una noche de locura en su juventud, tuvo relaciones sexuales con el cantante mexicano. Fruto de esta pasión desenfrenada, anunció él, según contó el joven en aquel momento. En ese momento, casi todo el país quedó sorprendido por la historia del joven, que sería un heredero colombiano del príncipe de la canción. Su versión cobró aún más importancia porque Manuel José, como hoy se hace llamar artísticamente, ganó 800 millones en dos concursos de canto, donde interpretaba los éxitos del cantante José José. Fue tal la importancia de lo que dijo el colombiano, que sus palabras hicieron eco en los medios de entretenimiento mexicano, tanto así que el propio José José supo de la existencia de Brian Álvarez. Su parecido físico era evidente y ambos tenían un tono de voz muy similar. Con esto, muchos llegaron a pensar que era irrefutable la versión del joven sobre la paternidad del artista. Fue gracias al reality colombiano en el que participaba que se hizo realidad el encuentro de los dos y padre e hijo se presentaron ante el público. Sin embargo, una revista mexicana informó que las pruebas de ADN que ambos se hicieron resultaron negativas. Lo cierto es que el hijo negado del cantante en Colombia envió un emotivo mensaje a quien sigue dándole trato de padre. Bueno, y si te gustó esta historia dale like y déjanos tu opinión en los comentarios. Saludos para todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!